El año litúrgico de Don Prospero, Granger, 10 de diciembre, tercer día de la octava de la Inmaculada Concepción. Contemplemos a la casquísima María visitada por el ángel Gabriel al concebir en sus purísimas entraños al creador del mundo y resentor del género humano. Para mejor gustar el fruto de tan inefable misterio, escuchemos al seráfico San Buenaventura, quien en sus sabrosísimas meditaciones sobre la vida de nuestro Señor, nos cuenta con unción inimitable las sublimes escenas del Evangelio, a las que parece haberle hecho asistir el Espíritu Santo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos en que la Santísima Trinidad había determinado salvar al género humano, del cual se había perdidamente encariñado mediante la encarnación del Verbo, cuando la bienaventurada Virgen María volvió a Natarén. Dios omnipotente, movido por su misericordia, y oyendo las apremientes súplicas del Espíritu Santo, llamó al ángel Gabriel y le dijo, Vete a buscar a nuestra amadísima hija María, desposada con José, para mí más querida que todas las criaturas. Y dile que mi hijo se ha aprendado de su belleza, y la ha escogido por madre, y os regala que acepte con alegría, pues he determinado obrar por su medio la redención del género humano, y quiero olvidar las injurias recibidas. Levantóse Gabriel alegre y presuroso, y bajando de las alturas, disfrazado de humana apariencia, en un momento, presentóse ante la Virgen María en la alcoba de su casita. Pero no fue tan rápida su bajada que no acudiese Dios antes. Allí encontró a la Santísima Trinidad, que se había anticipado a su embajada. Ya ante la Virgen María, la dijo Gabriel, su fiel, para limpo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Pero ella, turbada, nada respondió, no por una turbación culpable, ni por la visión del ángel, a la que ya debía estar habituada, sino como parece indicar el Evangelio, por la novedad del saludo, pues no acostumbraba a recibirlos de aquel estilo. Ahora bien, como en aquel saludo, se la solicitaba por tres cosas. No podía dejar de turparse la humilde señora. Comenzó a temer y a pensar si todo aquello sería verdad. No porque creyese al ángel capaz de engañarla, sino porque es propio de los humildes no examinar sus virtudes, sino considerar sus defectos para poder siempre sacar provecho, juzgando pequeñas sus grandes virtudes y dando mucha importancia a sus más insignificantes defectos. Así pues, como mujer prudente y avisada, nada respondió nuestra señora. En realidad, ¿qué iba a responder? Aprende tú también a guardar silencio y amar al recogimiento, que son virtudes muy útiles y elevadas. Dos veces se escuchó antes de responder. Abominable cosa es para una virgen ser habladora. Así pues, conociendo al ángel el motivo de sus dudas, la dijo, No temas, María, no te sonroje mis alabanzas, porque son verdaderas, pues no solo eres llena de gracia, sino que la has hallado y alcanzado también para todo el género humano, porque he aquí que concebirás y darás a luz al Hijo del Altísimo. El que te eligió por madre salvará a todos los pueblos que esperan en él. Entonces respondió ella, aunque sin confesar ni negar todavía la verdad de tales felicitaciones. Había aún un punto sobre el que quería asegurarse, el relativo a su virginidad, porque amaba por encima de todo y temía perder. Por eso preguntó al ángel la manera como se había de realizar tal concepción, diciendo, ¿Cómo será eso? Pues he hecho voto firme de virginidad ante el Señor, para no conocer a varón durante mi vida. Y el ángel contestó, El Espíritu Santo realizará esa obra, cubriéndote de singular manera por su virtud, concebirás sin detenimiento de tu virginidad. Por eso tu hijo será llamado Hijo de Dios, porque nada hay para él imposible. De aquí que tu primo Isabel, a pesar de su espiritualidad y de sus muchos años, hace ya seis meses que concibió un hijo por virtud divina. Considera ahora y medita en la Trinidad allí presente en espera de la respuesta, y en el consentimiento de aquella hija, suya sin igual. Considera a la Trinidad que contempla con amor y complacencia su modestia, sus modales y palabras. Mira a Gabriel inclinado con respeto ante su señora, con el rostro tranquilo y sereno, observando atentamente las palabras de su queridísima reina, para poderla responder adecuadamente y cumplir la voluntad del Señor en aquella maravillosa obra. Considera la tímida y humilde actitud de Nuestra Señora, su rostro cubierto de pudor al ser así saludada por el ángel de improviso. Las palabras de éste no le producen vanidad ni orgullo, más bien al oír decir de sí cosas que nunca jamás fueron dichas de nadie, atribúyelo todo a la gracia divina. Aprende pues a ser modesto y humilde como ella, pues sin eso poco valor tiene la virginidad. Regocíjase la prudentísima Virgen y da su consentimiento a las palabras huidas de labios del ángel. Entonces, según refieren sus revelaciones, se puso de rodillas y con las manos juntas y en actitud de profunda adoración dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Hijo de Dios entró de lleno e inmediatamente en el seno de la Virgen, y tomó en ella carne sin dejar por eso el seno de su padre. Fusóse luego Gabriel de rodillas junto a su reina y señora. Levantóse poco después con ella, inclinóse hasta el suelo, díjole adiós, y desapareció, de vuelta a su patria, contó todo lo que le había sucedido. Nueva alegría allá arriba, nueva fiesta, recosijó sin precedentes. Por su parte, la señora, enardecida y abrazada en llamas de amor de Dios de manera extraordinaria, y dándose cuenta de haber concebido, dio gracias de rodillas por tan excelso beneficio, suplicando devota y humildemente al mismo Dios y Señor. Se dignase iluminarla de suerte que pudiera realizar puntualmente todos sus deberes para con su hijo. Así se expresa el Dr. Serápico, adoremos respetuosamente a nuestro Creador en el Estado, a que le ha reducido su amor por nosotros y su deseo de remediar nuestros males. Saludemos también a María, Madre de Dios y Madre Nuestra.